Sus retos son velados, en sala velatoria. Vos no lo vas a subir a eso, porque vamos en cana todos. Mira Gaby, ¿qué hiciste? Esto es 2018, reunión de compañeros de la secundaria. ¡No filmes y lo vas a perder! ¡Ah, Gaby! ¡Eh, eh! ¡Pele negra! Como si en pelo glicola. ¡Vamos, vamos! Se venía en 2021, porque no podemos decir... No, 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 no. Claro. Mirá cuando lleguemos al 2021. ¡Ay, falta tanto! ¿Vos saben que viene una pandemia? Dicen que se viene una pandemia, está relajado. Sí, yo soy viviente, se viene una pandemia. Sí, de los chinos dicen. ¡Qué babado! ¡Qué babado! Por los murciéramos, por lo visto. ¡Eso dice! Claro. ¡Muy rico lo de esta madre! ¡Oh, muy rico! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Tegacito de pochocho Estelita está reclamando el pene de madera ¡Aaah! ¡Pero esa es el tambien jalapeno! ¡Está adelantada! ¡Esa está adelantada! Eso viene como sorteo ahora, a las 5 de la tarde con el pene Ahora son adelantadas, son adelantadas ¿Hasta cuándo? Me impresiona ¡Hasta cuándo la voy a chupar! ¡Hasta cuándo la voy a chupar! ¡Oh! ¡No, anda! ¡No tiene fuerza! ¡Anda esto! ¡Hola! ¡Hola! ¡Si la compré Libertino! ¡No tiene fuerza! ¿No es la potencia que tiene? ¡Se escucha! ¡Se escucha así nomás! ¡Como 3D! ¡No, no es! ¡No, es otra esperanza! ¡Hola, hola! ¡No, que están cambiados! De 1 al 3 Cierro los ojos y salto al vacío ¡Más atrope el juego, no lo sé! ¡Amor! ¡ARRIBA la va! ¡Amor! Para vos, otra, que se para vos. Como te extraño, mi amor, ¿por qué será? Te falta todo en la vida si no usas. Como te extraño, mi amor, ¿qué puede ser? Y tal vez pronto te voy a enloquecer. Ay, amor divino, cuando tienes que volver a mí. ¿Podemos hacer un corte, Juan? No. Tapame. Yo no la voy a perder. Porque vivo pensando en tu amor. Quiero verte, tenerte y besarte y entregarte todo mi corazón. De vuelta, Sandra. Oh, mi corazón. Oh, mi corazón. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Despacito! Despacito, mi hija. Despacito. ¡Despacito! ¡Casi despacito, negra, como siempre! Ahí está. La negra despacito quiero ahora después de 50 años. Se duplió la buena. Y ahora duele. ¿Cómo puede estar? ¡Esta! ¡No hay razón! Y bueno. Hay que trabajar ahí. Y claro, sí. ¡Lubrique, lubrique, lubrique! ¡Lubrique, lubrique! ¡Despacito! Te estoy filmando, asquerosa. ¡Fuerca! ¡Fuerca y bunda! ¿Cómo arranca despacito? Despacito. Quiero que los hermanos todos los ríos despacito. Quiero para, 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 voy despacito. Quiero, na, 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 despacito. Despacito ¿Quién se duerme? ¿Qué falta de respeto? No, Sebastián se está durmiendo Esperá, esperá Daniela, Daniela un minuto Sebastián, ¿querés que te tenga el teléfono? Dios bendiga siempre La pasión y vida Dios bendiga siempre La pasión y vida Que me desconcentra Vamos, Sandra Guarda los platos Que son de la abuela Es mi sueño Le encanta Le encanta Dios bendiga siempre La pasión y vida Que me dio un color Y las madrugadas Que pasamos juntos Esperando al sol Cambiarán mi suerte Por aquellos besos Que no volverán La pasión y vida Que me dio tu amor Eso no se olvida Nunca, nunca más Desde que yo te conocí No puedo vivir sin ti No sabes lo que es amor Norma mía Son muchas Son muchas Esta canción Que te la dedico a ti Norma mía Pasarán los años Pasarán los años Pasarán los días Te estaré esperando Con la misma Con la misma niña Pero tus cabellos Cubrían tu cuerpo Tan llena de amor Te vi bailando Otros te abrazaban Otros te besaban Pero eras a mí A quien mirabas Cara de gitana Dulce apasiona Dulce apasiona Me distrajo Con una espada Hoy en los caminos Pagas tu destino Vives el amor Robas cariño Ay, ¿dónde, dónde están Tos tan profundos? Y aquí el fuego De tus labios Que eran míos El licor que bebo Abre mis heridas Me borracha Y más te quiero todavía Ay, ay, ay ¿Dónde, dónde estás Ticita mía? Es esta mi canción Desesperada Que me llama Y que te buscan Todas las tardes Pero dónde va De ti ya nadie sabe Negros tus cabellos Cubrían tu cuerpo Están llenas de amor Te viva llevando Otros de abrazada Otros de abrazada Que me abraza a mí Y el sueño de la negra Que me miraba ¡Bravo! Demostraré Cuánto yo te quise Cuánto yo te amaré Promo 87 Que me abraza a mí En el amor Que me abraza a mí ¡Bravo! ¡Bravo! La luna se está peinando ¡Jol, jol, jol, jol! En los espejos del río Y el loro El loro El loro lo está peinando Bueno, ¿por qué no? Se necesita una boca de gracia Una boca de gracia Y otra bocita Y arriba, y arriba Y arriba, y arriba Y arriba Y por ti seré Por ti seré ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Pero era pobre! Y después la pobre ¿Qué iba a hacer? ¡Pero quieran! ¡Toma! Una de soledad Por ahí No sé Yo no sé No La mía Yo no le he que decir nada La de soledad Bueno, va Para, para, a ver ¿Cavi, estamos bien? Sí, sí ¿Pero puedo ir para casa? ¡Sí, obvio! Dale Cantá una canción que filmo Y listo Dale Una que se ponga ¿Cuál es la que te gusta a vos? Arroz con leche Arroz con leche Yo toco la que sepa mucho Yo toco la que sepa mucho Ahí está eso Tengo que bailar ¡Despacito! 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 Ahí va ¡Despacito! ¡Despacito! ¡Vamos a la playa! ¡Despacito! ¡Despacito! Arroz con leche ¡Despacito! Pudiendo cariño Piendo tu cintura Viendo el cosete ¡Despacito! ¡Despacito! ¡Vamos a la playa! Lento, muy lento Así roncita rasas Cara al viento Estoy contento Cara al viento Y estaba en la utopía Comiéndome un asado Y me encontré con todo Lo de la promo 87 Estaba a salir Está haciendo malabarismo Hace malabarismo Prueba pero no le sale Vamos que todavía Aguanta la vida Con la manta negra Lento Caras al viento Lento Caras al viento Tiene rollo la hija de puta Ella hace gimnasia todos los días Yo no hago más gimnasia Estaba muy alto Ah si con razón no me llegaba Te confieso que fue para el bien de los dos Que esto se termina Porque yo estaba a punto justo De enamorarme de ti Sol negro Que pena mi pena No alimbras ni quemas Sol negro Que pena que pena mi pena Solo encontré el fracaso Adelante Adelante Otro tonto pondrá Como yo a tu merced Hasta el último aliento Bailarino Bailarina por favor Bailarina Te fallaste por maldad Yo quería broncearme la piel Cuando tiene botón acá Para consultar tu simulada Pero todo me salió a la vez No, no, yo acá Hablá Borges decía, ¿se escucha? Bien Borges decía Otra cosa interesante Interesante Ay, mi cara Chupeteaste vos Y era vos Y no era sermeño Si no era Borges Pará Callate, callate Borges decía Otra cosa interesante La amistad Es el único vínculo Que no requiere De la frecuentación El amor en cambio Está lleno de ansiedades De dudas Un solo día de ausencia Puede ser terrible En cambio En la amistad Esa presencia No es necesaria Y otra vez Me rindo a su lucidez No se concibe Estar 20 años Sin ver a un hijo A un hermano O a una pareja Sino por la ruptura De los afectos Pero bien podemos Estar 20 años Sin ver Ni hablar con un amigo Y eso no trae Consecuencia alguna Al cariño Y complicidad Intactos Que comprobamos En los reencuentros Está bueno ¡Vamos! Lloren, hijos de puta Lloren ¡Pierda! ¡Pierda! ¡Pierda la última parte! ¡Pierda! ¡Pierda, pierda, pierda! ¡Pierda, pierda, pierda! ¡Chore, chore! ¡Pierda, pierda, pierda, pierda! ¡Suscríbete!